Mucha atención a este informe especial, se reporta accidente automovilístico. Mucha atención a este informe especial, repetimos, se reporta accidente automovilístico. Repetimos, estamos haciendo el contacto necesario para dar mayor información sobre este accidente automovilístico. De acuerdo a los bomberos, esto se ha dado en la carretera CA-13 a la altura del desvío a la aldea a las 40. Colisión entre dos vehículos, seguido de volcamiento, uno de ellos resultando una persona lesionada, la cual se le brindó atención pre-hospitalaria, seguidamente trasladó al hospital El Progreso. Pero seguimos con más.